Las expensas aseguran que la próxima suba será del 7% y claro, es una de las primeras cosas que se dejan de abonar cuando el bolsillo aprieta y hay mucha y una altísima morosidad. Bueno, la Asociación de Consorcios está hablando sobre este tema de la dificultad de pagar las expensas y cuestionó la paritaria de los gremios de los porteros también. Para la Federación de Asociaciones de Consorcios, las expensas serán impagables a partir del último aumento que se les otorgó a los encargados de edificio. Hace 14 años veníamos pidiendo al gobierno anterior intervenir en las paritarias. Es el único de los 1.500 convenios colectivos de trabajo en que no interviene la patronal y no se estafan, no roban. Directamente esa es la palabra porque lo firman gente que no tiene representación para firmar un convenio colectivo de trabajo porque no representan a los propietarios y si bien los administradores son los representantes legales del consorcio, son sólo para actos de administración y no para actos de disposición. Este gobierno, teníamos la esperanza de que hubiera un cambio, nos sigue trampeando también y desde agosto hemos solicitado audiencia al ministro y un recurso de amparo para que no convalide estos convenios colectivos de trabajo totalmente tramposos y no nos ha recibido hasta el momento. Estamos presentando recursos en el fuero laboral, en el fuero contencioso administrativo y en el fuero civil que dejan intervenir a una entidad creada hace dos meses que representan las grandes inmobiliarias y que fue creada por el gobierno para favorecer sus intereses en este último convenio colectivo de trabajo. Convenio colectivo de trabajo totalmente gravoso, que es imposible de pagar, es de un 12%, pero de un 12% mentiroso, el 8% en abril y el 4% en agosto. Mentiroso porque es por 5 meses, entonces si el 12 es por 5 meses, pero además, para peor circunstancia, se agrega un bono de 6.000 pesos en 3 cuotas, imposible de pagar.